El director de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín, Milton Avidon Flores, se pronunció respecto a los casos sospechosos de COVID-19 en docentes y alumnos de las instituciones educativas de nuestra ciudad de Tarapoto. Aseguró que viene trabajando de manera coordinada con las autoridades de salud y otras para tomar acciones y ver algunas medidas que adoptar para evitar perder las clases presenciales que se inició hace algunos meses después de dos años de ausencia en las aulas. Dijo también que los docentes y alumnos que tengan algunos síntomas no deben asistir a las instituciones educativas por medida de seguridad hacia las demás personas. Jim señaló, por otra parte, que se viene trabajando para iniciar jornadas de vacunación en los colegios y de esta manera llegar a cumplir con las dosis respectivas de protección contra el virus. Hoy hemos aprovechado en coordinación con OGES, con salud, para que el personal encargado del tema de vacunación, tema de sintomatología con respecto a COVID-19, nos haya dado una información de primera mano, la situación, la data en qué instituciones, ecolocalidades tenemos que cubrir algunas brechas y también cómo tenemos que reaccionar ante una posible situación de casos sospechosos de un niño, de un padre de familia o de un personal docente o administrativo. Entonces, hay todo un protocolo que ya está normado y lo que Saluta venía a hacer hoy día es un poco a refrescarnos la memoria. Profesor, en el caso de empeorar y en este caso del de la cuarta ola, ¿hay la posibilidad de paralizar las clases? Mira, gracias a Dios, por lo menos hasta ahora la situación está controlada porque no hay que olvidar que en el caso de Tarapoto tenemos una buena población de niños y docentes vacunados, eso también nos da seguridad de que las cosas estén marchando de la manera. Pero, ante una situación adversa, también tenemos que escuchar la opinión técnica de salud. Entonces, sobre eso hay que involucrar salud y educación para determinar situaciones que podrían presentarse a futuro. Pero por ahora, como digo, las cosas están yendo bien, pero no hay que descartar el tema de bioseguridad, el uso de mascarilla, distanciamiento social, el lavado de manos permanente. Son situaciones que la escuela tiene que reforzar como una práctica diaria. En el caso de los docentes, de las instituciones educativas, profesor, ¿hay, digamos, si hago un reporte de cuántos maestros han sido diagnosticados con la COVID-19? Mira, todavía no tenemos esa fría exacta, pero sí tenemos algunos casos sospechosos. Pero la verdad es que no lo tenemos confirmado. Salud está investigando ese tema, porque el tema no es que hay un caso sospechoso, sino que trae de esas cosas sospechosas toda una situación de niños, familia. O sea, hay que identificar dónde, con qué personas se ha relacionado ese personal. Entonces, hay que actuar de manera conjunta para tener el tema de la cuarentena. Y si hubiera, y si hubiera, que es un tema muy importante, si hubiera sintomatología que ya ha indicado salud, convocamos a los padres de familia, a los maestros quedarse en su caso. De tal manera estamos protegiendo para evitar la propagación. Profesor, ¿va a ser la primera institución que va a dar a conocer algún detalle de lo que pueda pasar en el transcurso de los días en el tema de salud en las instituciones educativas? Estamos coordinando con salud. La idea es aunar esfuerzos. Tenemos que escuchar la parte técnica. La parte técnica es salud. Ellos nos tienen que, en conjunto, tenemos que reportarnos para ver qué situaciones se van a plantear en situaciones que podrían suceder en las instituciones educativas. Ahora estamos en una coordinación muy estrecha. Como les dije, hoy estaba salud con nosotros, mirando la cifra, la data, qué situaciones podemos tener en consideración, a dónde tenemos que acudir los puntos de vacunación. Todo eso es un engranaje completo. Y hemos pasado la primera hora, la segunda hora, la tercera. Creo que tenemos cierto nivel de experiencia para poder afrontar con mayor éxito esta cuarta hora. Hablamos del tema de la vacunación. ¿Hay alguna coordinación, alguna estrategia para vacunar a los niños en las escuelas? Sí, justamente hasta el viernes de esta semana, hasta mañana, y el lunes más tarde, debemos identificar en qué instituciones tenemos derechos de vacunación. Y en ese sentido vamos a actuar con equipo de salud para poder acercarnos a las instituciones educativas y poder inocular a los niños. Y, naturalmente, que hay una previa autorización de los padres de familia. Eso está definido. Así, los padres de familia tienen que ver mucho con el tema de la vacunación. Creo que ahí tenemos un tema de sensibilización. Si estamos vacunados, las cosas pueden llevarse de mejor manera. Porque también es el tema de la presencialidad. Es un tema que nos importa mucho. Y eso se debe seguir dando. Eso es la intención. La intención es que si podemos controlar con todos los temas de bioseguridad, con las campañas, las dosis completas de vacunación, creo que podemos seguir adelante. Y si hubiera casos por ahí aislados, los podemos hacer cuarentena, como ya está indicado en la norma técnica, como también con la opinión de salud.